¡Suscríbete al canal! Al margen de eso también hablaremos sobre montones de cosas, resultas ya de los distintos puzles de Beyond Light, la edición coleccionista, otro montón de cosas descubiertas y mucho más. Se acabó la intro, si no se alarga mucho, bendiciones y... O si súper rápidamente te recuerdo que mañana termina el sorteo del emblema exclusivo Planeta de Paz. Si quieres participar, solamente sigues en... Reacciona a la historia que hay fijado en el labio y ya está, re easy, ¿vale? Link abajo en la descripción. ¿Has hecho? Dale, pues pasamos a las noticias. Ahora, comenzando con las noticias, vais a tener esta web linkeada abajo en la descripción, ¿vale? En la que reúnen todo lo que sabemos acerca de los códigos y puzles de la edición coleccionista de Destiny 2 Beyond Light. Han descubierto montones de cosas, incluyendo tres emblemas gratuitos, ¿vale? Se consiguieron, por cierto, averiguando tres códigos distintos a través de tres distintos puzles dentro de la edición coleccionista. Y aún hay mucho más, ¿vale? Aquí, por cierto, podéis echar un vistazo a los emblemas. Y si aún no los habéis canjeado, pues id a Bungie Ready, aquí tenéis la web de hecho, y ahí podréis canjearlos. Margen de eso, si estáis puestos en averiguar e investigar de qué tratan estos puzles, porque aún hay varios por resolver, tenéis esta web abajo en la descripción que creo que es de las mejores, aquí lo reúnen casi todo. Y también en el Discord de Raid Secrets están bastante activos con ellos. Inglés, ¿vale? Pero ahí está eso. Y en mi servidor de Discord de Destiny 2, que es hispano, ¿vale? Pues también hablan de estos temas. No tanto, ¿vale? Pero si os interesa, pues la verdad que yo os recomendaría hacer comunidad ahí, ¿vale? Porque gente ahí, ¿vale? Solo es cuestión de que os pongáis de acuerdo. Ahí empecemos a tratar estos temas aquí en la comunidad hispana. Todos modos nos hablan de cosas de interés, ¿vale? Como la pirámide, la postal, el libro, ¿vale? Y por cierto, o sea, esto os lo voy a comentar muy por encima, por cierto, esto os lo comento, mira. En la web que os comenté el otro día, Analyze, ¿vale? Donde podemos insertar distintas palabras o códigos, descubrieron que, bueno, de hecho aquí tenéis la palabra choose, ¿vale? La averiguaron en uno de los códigos, uno de los puzles de la edición. Pues poniendo choose, pero habiendo registrado tu código de la edición coleccionista antes de hacerlo, ¿vale? Tienes que haberlo registrado antes, pues te sale lo siguiente, que es una cuenta atrás al lanzamiento de Beyond Light, con la fecha de una hora después al reinicio del 10 de noviembre, ¿vale? Ahí está eso, es lo único que han descubierto por ahora, ¿vale? Como os digo, tenían que estar registrados como propietarios de la edición coleccionista y luego ingresar choose. En fin, al margen de eso, hay otra serie de cosillas que se han descubierto y otras que siguen investigadas. Tendréis esto linkeado abajo en la descripción. En esa misma página también tendréis, bueno, veréis que hay links, ¿vale? Al diario completo, ¿vale? Os lo voy a poner aparte por si queréis checarlo por vosotros mismos, ¿vale? Si es lo único que os interesa. Pero aquí tenéis el diario completo de la edición coleccionista, por si queréis investigarlo y tratar vosotros mismos de averiguar cómo funciona esto. Hay gente que incluso ha escogido varias de estas imágenes, las ha hecho transparentes, ha unido todos los puntos y luego las ha formado a ver qué creaban. Todos modos, como veis, faltan páginas. ¿Veis esto? Es una página arrancada y es uno de los temas de los que vamos a hablar. Antes, por cierto, Alweird nos ha compartido aquí una imagen en la que muestra cómo la edición coleccionista del Rey de los Poseídos, ¿vale? El diario de Kate, que vino con esa edición que fue hace más de cinco años, os recuerdo, tiene los mismos puntos y patrones que vemos en la edición coleccionista de Beyond Light, ¿vale? Que es el diario de Clovis Bray. O sea, más que interesante, esto se hace más de cinco años y de nuevo volvemos a verlo aquí en Clovis Bray. Por cierto, esto es el diario de Kate, donde también habla sobre su creación, ¿vale? La creación, la transformación de Kate a Exo en Europa, ¿vale? Y bueno, ya os hablo, por cierto, de muchas de las relaciones de Kate con Europa y sus secretos. Checadlo si no lo sabéis, pero sí, aún más de estos. Y esto, por cierto, también se descubrió en la canción de Sabazún, en el asalto. Podemos ver estos tipos de patrones. Y en muchos más lugares, ¿vale? Os lo comenté en otro vídeo y sí, está muy interesante. Ahora, no me había fijado en esto para nada, porque es como es un detalle muy pequeño, ¿vale? En el que es difícil que alguien se fije. Pero Chis lo ha hecho, ¿vale? Y es que la vara que trae Barix en Europa es distinta a la que vimos anteriormente en Destiny 1. Y además, también hay partes en las que cambia durante el tráiler. Para empezar, aquí podéis ver cómo era la vara de Barix en Destiny 1, ¿vale? Es bastante corta y esta es la forma que tiene, ¿vale? No tiene nada insertado, ¿vale? Quedaos con la imagen. Aquí en Beyond Light podéis ver que tiene una especie de cristal o hoja añadida a la vara, ¿vale? Y también, no sé si esto hace que destaque aún más, pero sí, es distinta a la que hemos visto ahora. En este otro shot podéis ver que es mucho más alto que Barix, ¿vale? Es decir, a diferencia de Destiny 1, esta es mucho más larga, ¿vale? Mucho más grande. Y de lo que me pareció más interesante es que en este shot, que es donde están congelando a Barix, ¿vale? Donde Eramis lo está congelando, pues podemos ver la vara sin ningún tipo de cristal, ni hoja, ni nada añadido. Es decir, ahí va la teoría. Y es que después de que Eramis congela a Barix, Barix, de algún modo, encuentra ese cristal o cuchilla, lo añade a la vara y lucha para salir de donde se encuentre prisionero, ¿vale? Bajo Eramis. Esa es una teoría, ¿vale? Y lo que queda claro es que aquí no está ese cristal y que luego sí lo vemos en otros tráilers. Y sí, o sea, otro detalle en el que no sé cómo se fijó ese otro güey, o sea, este es otro que lo comentó, ¿vale? Y se ve que se encontró esto, ¿vale? O sea, lo recordó. Y es que es la misma vara o muy similar a la vara que trae Zabala en el tráiler de su origen, ¿vale? En el que despierta por primera vez aquí como guardián, ¿vale? En la nave esta, bueno, en el barco. Y aquí ya trae la vara esta, la misma que vemos con Barix. Muy interesante. Aquí podéis ver otro shot de la vara. No es de los temas más interesantes, pero definitivamente es un pequeño detalle que tiene algún tipo de significado oculto, ¿vale? Así que ya veremos, ya veremos. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Ahora, DJ Toad ha reunido varios detalles que probablemente hayamos perdido de distintos trailers de Beyond Light anteriores, ¿vale? Es decir, pequeños detalles en los que no nos hayamos fijado. He hecho varios análisis, ¿vale? O sea, hemos descubierto montones de cosas sobreanalizando esos trailers. Y hay aquí un par de las que no me había fijado, quizás no lo había pensado del mismo modo. De todos modos, esto es lo que nos comenta. Para empezar, algo que me pareció interesante es que destacó esto. Claro, o sea, no sé por qué no le di más vueltas, pero sí, definitivamente la desconocida está quemando algo aquí en Europa. O sea, esto fue el primer trailer que vimos de Europa, en el que nos revelaron a la desconocida, Europa, ta, ta, y vemos que está quemando algo. Como había tanta novedad, ¿vale? Pues quizás no le dimos tantas vueltas, pero pensándolo mejor ahora, esto creemos que forma parte también de esas páginas del diario perdidas. Es decir, que aquí estaba quemando ese tipo de pruebas y probablemente ahí estaban las páginas que faltan del diario. Al menos eso es lo que intuimos, ¿vale? Quizás esas páginas del diario trataban sobre Elsie Bray, o sea, de la desconocida, ¿vale? Que sabemos que estaba muy ligada a Clovis Bray, ¿vale? Básicamente fue su creador. Entonces, al margen de eso, parece que eso es una buena fogata, ¿vale? Probablemente hayan más cosas ahí que quizás tengan un significado importante, ¿vale? Pero creemos que las páginas pueden ser una de las cosas que haya quemado. Resumiendo, quemo pruebas. También destaca que cuando la pirámide está brillando, es cuando le está otorgando Stasis a otros enemigos, ¿vale? No creo que sea de lo más importante, pero es otro detalle. De este otro tráiler solo destacó a este enemigo diciendo que no es Billix, ¿era? Si no me equivoco. Sí, Billix, ¿vale? Es uno que apareció en el leak, la filtración sobre la incursión de Beyond Light, que os comenté el otro día. Y no para de repetir que este no es Billix, ¿vale? Porque es lo que pensaba la gente. Ahora, este otro shot es interesante, ¿vale? Aquí vemos dos drones que parece que están dándole poder wall-up al muro este de energía u quizás a este otro enemigo, que es el mismo que hemos visto antes, ¿vale? Que tiene ese cacho de la pirámide atado a la espalda, ¿vale? No los habíamos visto antes, ¿vale? Y no sé por qué no me había fijado antes en aquel tráiler, es que es un shot muy corto, ¿vale? Pero sí, está interesante destacar esto. No quiero decir nada más sobre ellos, pero... Y por cierto, muchos creen que esta zona es parte de la incursión también, lo que relacionaría a este lugar teniente aún más con la incursión. Creen que este y Eramis y Clovis Bray serán de los tres main bosses en la incursión. También dice que está usando Salvation Grip, es decir, Empuñadora de la Salvación, que creemos, bueno, según la filtración, que será el arma exótica de la incursión, cripta de la piedra profunda. Entonces, ¿esto vendría a ser el exótico de la incursión? De este otro tráiler nos destaca para empezar esta estructura de la oscuridad que habíamos visto en otros tráileres, ¿vale? Supongo que lo recordaréis, lo voy a destacar muy rápido porque no es lo más importante, pero aquí veis un poco, pues, la zona. Aquí destaca que lucharemos con frames, ¿vale? Como lo hicimos al inicio de Shadowkeep, ¿vale? Y de hecho estos frames también están en los bunkers de la estratega, bueno, los vimos, ¿vale? Y bueno, esto ya lo destacamos, ¿vale? Pero es importante volver a destacarlo, a ver qué tanta implicación tendrá en la historia. Destaco esto también, que ya destacamos varias veces en otros vídeos, ¿vale? Y ya hablé bastante sobre la relación de los EXO y los BEX. Resumiendo, checaos este vídeo. Ahora todo cobra sentido, ¿vale? Aquí os explico todo sobre la creación de los EXO, por qué Clovis Bray fue a Europa, la ingeniería inversa que hicieron los BEX para crear a los EXO, también el por qué olvidan sus memorias, que básicamente es para evitar que las pirámides y la oscuridad utilicen sus memorias en su control. ¡Wow! Muchas cosas, checadlo si no lo habéis hecho. Cambiando de tema, luego destaco que hay más frames ayudándonos en otras partes del tráiler, ¿vale? También lo destacamos en su día, ¿vale? Pero bueno, lo vuelvo a destacar aquí. Y cuando habla de este portal, dice que quizás es el que creó Clovis Bray para alcanzar esa estrella muerta de hace 13 billones de años. Algo así era... O sea, eso es un lore en el que profundizaremos pronto, he tratado montones de temas de lore recientemente, así que please, checalo, son muy interesantes. Pero sí, pronto también veréis algo sobre Clovis Bray, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con él. Y me refiero a la persona, no a la compañía, ¿vale? Está muy interesante, próximamente. Y bueno, ahí básicamente terminaba su post. Luego destacó también a Nickbug. Bueno, no sé si era Nickbug, es que esto lo he encontrado por otra parte. De todos modos, este wey ha destacado algo muy importante, ¿vale? Y es que Eramis va a volverse en contra de los servidores. No sabemos si porque ya no los necesita y ya está. O tiene algo más que ver, ¿vale? Pero básicamente está actuando como una dictadora, ¿vale? Está enfrente de todos estos caídos, ¿vale? Que lo está mirando en plan ahí. O sea, es la que manda, ¿vale? Y ahora básicamente hace su presentación en la que les dice a todos que van a obtener poderes y tal. Y a ver, ¿os habéis fijado en el cambio? ¿Notáis que falta algo como el servidor? Que está en el suelo destrozado. O sea, sí, creo que ya os habéis fijado, ¿no? Aquí suelo limpio, servidor volando. Y aquí suelo sucio. Lleno de pedazos del servidor que Eramis probablemente ha destruido en esta cinemática. No lo vimos en el tráiler, pero es lo que parece. Y esto vendrían a ser los caídos sorprendidos al ver a Eramis destruir al servidor. De hecho, no sé si esto podría ser una pieza del servidor. De todos modos, sí. Básicamente está actuando como tremenda tirana, tremenda dictadora, ¿vale? Y esto quizás representa que se está volviendo en contra de los principios de los caídos. O quizás ya no necesitan el éter para sobrevivir. Ya no necesitan a los servidores y por eso se deshace de ellos. Está muy interesante, ¿vale? También en el tráiler habla sobre que ya no serán controlados, ¿vale? Así que quizás tiene algo que... En fin, queda claro, ¿no? Así que se Eramis es chunga incluso para los mismos caídos. Y probablemente se vuelva loca a lo largo del DLC. Y bueno, incluso los mismos caídos se vuelvan en su contra, ¿vale? En fin, no voy a teorizar más sobre esto. Pasamos a otro tema. Shout out to Flawless Cowboy, ¿vale? Del que me he entrado de esto, ¿vale? Y básicamente destaca varias cosas. Primero, está el viajero curado, ¿vale? Es decir, sanado. Ya no está destruido, ya no tiene pedacitos blando. Está curado encima de la torre, ¿vale? Y esto ya lo destacamos hace meses, ¿vale? El viajero despertó después de la Guerra Roja, cuando terminamos con Ghoul, ¿vale? De hecho, el viajero terminó con Ghoul, ¿vale? Despertó e iluminó todo el sistema solar y es lo que ha atraído a la oscuridad aquí. De todos modos, lo importante aquí a destacar es que está regenerado, ¿vale? Está sanado sobre la torre. Y ahora lo que vais a ver es el nuevo tráiler de los exóticos gratuitos que vienen con Prime Gaming, ¿vale? Entonces, si checáis esto, vais a fijaros en algo muy interesante. A ver si os fijáis por vosotros mismos. ¿Lo habéis hecho? ¿No? No pasa nada, ahora os comento. Ah, por cierto, además de lo que os iba a comentar, lo más principal también nos muestra un poco por encima cómo se verá la nueva armadura de Crisol, ¿vale? O sea, muy por encima. De hecho, ya vimos imágenes de frente de cómo se verá la armadura de Crisol mucho más claramente. ¿Vale? Pero aquí podéis ver la nueva armadura de Crisol del año 4. Ahora, al margen de eso, aquí viene lo interesante. O sea, espérate, es que esto va muy rápido. Aquí lo tenéis. De hecho, voy a ponerlo en velocidad mucho más lento. O sea, esta creemos que es la cinemática en la que llegamos a la nueva torre. La nueva torre que realmente es la vieja torre. Y si os fijáis, no se ve al viajero. ¿Vale? O sea, no sé si eso os ha de destacar, ¿vale? Quizás está más arriba y no lo vemos. ¿Vale? Pero definitivamente esto es la vieja torre. Y esperaos, esperaos que hay más. En estas imágenes que pausaron se ve mucho mejor, ¿vale? Aquí podemos ver la nave llegando. Incluso cómo rodea todo el muro, ¿vale? Vemos la amplitud de toda la zona. Y lo vemos sobrevolar la última ciudad. Y luego, destacó que Phil Winter 123, ¿vale? Es otro güey. Hizo un post en el que destacó el nuevo arte de New Light, ¿vale? El nuevo arte que aparecerá en el año 4. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Vemos al viajero sanado. Y también aquí vemos la vieja torre. A ver si lo puedo... Ahí está. Así es. Así que regresará la vieja torre. No lo sé, pero o sea, estos son varias pistas de golpe, ¿vale? Y aquí, por cierto, vemos de nuevo al viajero sanado. Tiene que pensáis, pero creo que sí. Tiene bastante... Creo que tiene bastante potencial la idea de que regrese la vieja torre. O sea, 100% debemos cambiar de zona social. Creo que después de 3 años todos estamos cansados de esta torre, ¿vale? Y sí. Sí. Creo. Decidme qué opináis vosotros, pero yo estoy bastante seguro de que cambiaremos de zona social. Y mira, no quería otra torre, ¿vale? Pero sí es la vieja mejor, así que... Creo que sí regresará. Aquí podéis ver la imagen a mucha mejor calidad, ¿vale? Creo que queda claro que es la vieja torre, ¿vale? Y vemos al viajero sanado arriba. ¿Por qué iban a introducir esto en Destiny 2 New Light, vale? A no ser que sea tal y como va a estar en Destiny 2 en general, ¿vale? En el universo. Así que creo que todos podremos disfrutar de la vieja torre de este año 4. Creo, ¿vale? Ya veremos, pero sí. Creo que sí. Decidme qué opináis. Vale, por cierto. ¿What the fuck es esto? Vale, o sea, no sé qué decir de esto y no voy a profundizar más. ¿Pero qué es esto? Vale, y esto parecen unas Nikes, unas Jordan que lleva el titán. Está guay. En fin, vamos a otro tema. Aquí, por cierto, podéis checar la imagen de arte de Beyond the Light en alta definición. Os la compartí en unas redes sociales si queréis descargarla o para usarla como fondo de pantalla o lo que sea. Y aquí básicamente es donde lo checó, ¿vale? O sea, es decir, la PlayStation Store aparece así de Destiny 2, ¿vale? Como veis, la torre vieja. Así que, muy interesante todo. Y han sido demasiadas noticias, como en casi todos mis noticiarios. Así que, decidme qué opináis abajo en los comentarios, ¿vale? Creo que, uff, demasiado interesante. Así que sí, os lo dejo a vosotros, ¿vale? Abajo en los comentarios. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Checaos otros vídeos. Activad la campanita para no perderos más, ¿vale? YouTube a veces ya sabéis cómo va. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.